Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar, contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Sabes, desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, tu golpe de pasión, amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amor, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. La misma de ayer La que no supe más La que no supe más La misma de ayer La misma de ayer La misma de ayer La que no supe más La que no supe más La misma de ayer ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Por favor, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. Miénteme con un beso que parezca de amor. Miénteme con un beso que parezca de amor. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Confésenme y enténme Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Cuidado mi amor Solo existe bajo el sol En la playa busco amor De viaje y de un lugar para mí Gente es bien, gente es vago Con las aguas, luz y sal y ruge El calor sube y más De pronto flash Las chicas en bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Es ella es mi oportunidad Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor salva a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Es ella es mi oportunidad Yo tengo el azul Yo tengo el azul Y no puedo fallar Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Es ella es mi oportunidad Yo tengo el azul Yo tengo el azul Y no puedo fallar Se ve que no te voy Se ve que no te voy Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo Lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu piel Me llamó El sol de abril Tan surdo el día En que soñé Que eres para mí Tengo todo Excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las sueñas De tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ve nada Tengo todo Excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Me llamo Me llamo el sol Y la humedad Y la humedad Y la humedad De tu cuerpo Tú me llamo el sol Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu amor Loco por tu amor 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 Solitaria Camina en la uriquina La gente Se pone a murmurar Dicen que tiene Una pena Dicen que tiene Una pena Que la hace llorar Altadera Preciosa Y orgullosa No permite La fiera En consular Va a saluciendo Su real majestad Va a encaminar Los vidas Sin verlos jamás La vidina La vidina Tiene Tiene Vena Y dolor La vidina No conoce El amor Altadera Preciosa Y orgullosa No permiten La quieran Consular Dicen Dicen que Alguien Ya vino Y se fue Dicen que pasa Las noches Llorando Por él Mi mariachi Mi mariachi Dicen que La vidina La vidina Tiene Tiene Pena Y dolor La vidina La vidina La vidina No conoce No conoce El amor Altadera Preciosa Y orgullosa No permiten No permiten La quieran Consular Dicen que Alguien Ya vino Y se fue Dicen que Pasan las noches Llorando Por él Dicen que Pasan las noches Llorando Por él Dicen que Pasan las noches Llorando Por él Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque Tus labios Por dentro Y por fuera No habrá quien desnuda Mi nombre Una tarde Cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude Mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar Como lágrima Entra la lluvia No habrá quien desnude Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa En mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño En la almohada Llenar poco a poco El silencio Junto a abecedario Y cuando me calle Por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa En mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a romper mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella Mía Amor, te siento Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Aún no te siento Déjame llevar Por tus instintos Abre los ojos de mujer Entrégate Aún no te siento Déjame en tu cuerpo No se acostumbre A mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no espera Ya no me hagas sufrir De amor De amor Bajo el sol Bajo el sol En la playa Busco amor Fue pronto Fue pronto flash Cambio el color Del mar Una y no más Es ella Es mi oportunidad Yo tengo el amor Y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad, mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambió el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ars y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ars y no puedo fallar Ya 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 Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Ella como el sol de abril Me llamo el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ve nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Me llamo el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor No, 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 no Tu amor Por favor 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 No habrá No habrá quien desnuda mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi amor No habrá quien desnuda mi boca No habrá quien desnuda mi boca Como otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima Entra la lluvia Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar Tu sueño en la almohada Llenar poco a poco El silencio Con tu abecedario Y cuando me calle Por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Que has estado Engañándome ¿Por qué De pronto Tienes tantos Enemigos? ¿Por qué tengo que andar Disculpándote? Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable Culpable o no No tengo ya derecho A reprocharte nada Pues nada Pues nada Queda ya de ti De mi De ayer Qué pena Nuestra historia Pudo ser fantástica Y ahora Dime mi amor ¿Quién Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénseme Miénteme Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Cuidado Mi amor Quahuas Cuidado Qu нажir Quá Quá Gracias.